Hola, soy Carlos, en este video te voy a enseñar a solucionar este problema que suele pasar cuando accedemos a iTunes o al App Store El problema que vamos a solucionar es el que dice tu cuenta ha sido desactivada en iTunes y App Store El día de hoy les voy a dar varias alternativas para poder resolver este problema Bueno chicos, la primera alternativa es irnos hasta la configuración del dispositivo Aquí en configuración vamos a bajar hasta el apartado de General y luego vamos a bajar a donde dice restablecer Aquí lo que vamos a hacer es restablecer la configuración de red Le damos allí y recuerden que esto va a eliminar lo que viene siendo la conexión de Wi-Fi y la conexión de los datos móviles Ya luego de restablecer esta configuración nos volvemos a conectar al Wi-Fi o a los datos móviles Y ya en teoría el problema debería de resolverse Le damos ahí donde dice restablecer configuración de red y listo Otra alternativa para solucionar este problema es yéndonos hasta la configuración Y luego aquí en el apartado de General Vamos a bajar hasta donde dice apagar Aquí simplemente vamos a apagar el dispositivo deslizando hacia la derecha O podemos hacer este procedimiento apagándolo manualmente Si nada de esto funciona La otra alternativa es en la aplicación de configuración en el apartado de General Vamos a donde dice restablecer y aquí vamos a borrar el contenido y la configuración Esto va a borrar todos los datos del dispositivo Toda la información que tengamos en el iPhone lo va a eliminar Es por eso que si vamos a utilizar esta alternativa Se recomienda tener una copia de seguridad en iTunes y en iCloud para poderla restablecer posteriormente Pero sí, esta es la última alternativa que podemos utilizar para poder acceder a iTunes y también al App Store Simplemente colocamos la contraseña y le damos a borrar iPhone para eliminar todo el contenido Bueno chicos, otra forma de solucionar este problema es accediendo a esta página A la página de Apple En donde aquí podemos restablecer la contraseña de nuestro Apple ID Simplemente colocamos nuestro correo Y luego le damos a continuar Aquí nos pregunta que queremos restablecer Nosotros indicamos que la contraseña porque es lo que vamos a restablecer en este caso Vamos a solicitar un correo electrónico o responder las preguntas de seguridad Sí, ya dependerá de la decisión que cada quien desee tomar En este caso yo voy a pedir el correo electrónico Le damos a continuar Nos envía un correo electrónico Aquí confirmamos en la bandeja de entrada Y ya aquí le damos a restablecer ahora para restablecer la contraseña Ponemos una contraseña nueva Y luego le damos a restablecer Una vez que la contraseña sea cambiada vamos a tratar de ingresar al App Store en nuestro dispositivo Y con esto se debería solucionar el problema Si todavía sigue sin funcionar tenemos una última alternativa Que es usar nuestro programa En la descripción del video pueden tener lo que viene siendo el programa de Rayboot En este caso vamos a utilizar Rayboot Este programa recuerden que deben descargarlo e instalarlo y obtener una licencia Y posteriormente lo ejecutan como administrador Una vez que tengamos esta pantalla vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora Una vez que el dispositivo esté conectado Aquí vamos a darle donde dice reparar sistema operativo Recuerden que debe tener una licencia Empiecen con la opción de reparar A partir de aquí el sistema operativo va a ser descargado La última versión del dispositivo conectado Esta versión es la que está firmando Apple en estos momentos Si ustedes están viendo este video en fecha futura Pues obviamente esta versión podría variar Entonces aquí indica donde se descarga el archivo Nosotros le damos clic aquí en descargar Esperamos a que se descargue Y después de la descarga Se va a comenzar a iniciar la reparación del sistema operativo Y con esto en teoría Debería de resolverse el problema de la pantalla Así que pues nada Ahí ustedes tienen varios métodos Para que ustedes puedan resolver el problema de iTunes del App Store Recuerden que todos estos métodos Son alternativas que pueden utilizar A la hora de que les aparezca la pantalla Tu cuenta ha sido desactivada en iTunes y App Store Espero que les haya gustado No olviden apoyarme con su like Y los invito a que se suscriban a este canal Recuerden que yo soy Carlos Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto Gracias por ver el video